¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, esta vez les voy a enseñar cómo conseguir el Pack-a-Punch aquí en Shaolin Shuffle Realmente está bastante sencillito, solamente hay una pieza que es medio troll porque hay muchas localizaciones Pero de ahí en fuera está pues nada del otro mundo la verdad Son tres piezas las cuales tenemos que conseguir un póster de color rosa, una ficha y obviamente el carrete para ponerlo en la madre esta que saca la película Entonces bueno, vamos a empezar con el póster rosa que nos va a permitir entrar a el Pink Cat que es pues un putero prácticamente La primera localización se va a encontrar saliendo del spawn, luego luego saliendo señores antes de llegar con Pam Greer donde está la chica esta Shaolin Aquí afurita en esta esquina como en este montón de basura se va a encontrar este póster de color rosa Entonces bueno, esa es una de las posibles localizaciones, si no les sale simplemente siguen mi camino, se vienen por acá Se suben a esta pequeña rampa, van a cruzar este pequeño camino y se va a encontrar en esa silla ¿Ok? Así es como se va a ver el póster, si se fijan es muy obvio porque es de un color rosa muy fosforescente Entonces bueno, es bastante visible, no hay como mucho tema con esta pieza Pero bueno, la siguiente localización puede ser justamente enfrentito del Pink Cat Lo encontrarán justamente enfrente como de este coche pues que es un taxi creo porque es de color amarillo Y la entrada al Pink Cat se va a encontrar en el piso este póster que también lo pueden tomar Y la última localización señores va a ser por donde está el Quickies hasta arriba de la parte de la zona disco Hasta arriba señores subimos todo y tenemos que llegar por acá Y se va a encontrar de este lado nuestra suculenta parte para el Paca Pues no, está cerca este como sniper más o menos para que se ubiquen si es que todavía andan medio perdidos Y con eso tenemos ya una pieza, vámonos con la segunda pieza con sus localizaciones Que es el carrete de la película Nuevamente ya que andamos aquí en la zona disco pues pásense donde está la máquina de Ghost of Skulls Y el puente que está en la parte de en medio Aquí en este sillón se va a encontrar uno, el carrete, ¿sale? Puede aparecerse en esta zona entre la Ghost of Skulls y el puente que pasa por en medio Luego nos vamos a la siguiente localización que se encuentra en la zona de los túneles de las alcantarillas Como le quieran llamar Tiene que venirse a dar una vueltecita a buscar en los túneles que están pegados en las paredes No donde ustedes pueden cruzar los que están pegados en la pared Porque se va a encontrar pues en alguna de estos círculos se puede encontrar el carrete Si no les apareció ninguna de las dos anteriores solamente les queda un lugar que es donde está el Toughenoff O sea, se hace el Juggerpollas Subimos a la derecha y ahí se va a encontrar en esa como cajita de madera el carrete De ahí no hay pierde La última pieza es la más sencilla de todas Nos venimos otra vez al Juggerknock Nos agachamos como si fuéramos a robar dinero en Black Ops 3 Y van a ver que hay una fichita ahí abajo, ¿ok? Aprieten el botón de acción, van a tomar esa ficha No vayan a cometer la gran estupidez de apuntar hacia el Juggerknock y apretar cuadro Porque si lo traen van a perder la ventaja Recuerden que aquí si se pueden regresar las ventajas Les digo porque yo fui un idiota y me pasó Entonces nada más tengan cuidado con esa cosa Ya cuando tengamos esas piezas nos vamos a vendir el Pink Cat Si nosotros tenemos el cartel rosa vamos a poder abrir la puerta Lo cual nos va a dejar entrar este suculento Table Dance Luego, luego entrando a la izquierda en la zona de los privados Si tenemos la ficha vamos a poder entrar Y si agarramos el carrete lo ponemos y con eso mis chavos tenemos abierto el Pacapunchis Punchis Entonces bueno, nos metemos y listo papayones También se puede hacer segunda mejor aquí Les estoy trabajando ya en la guía para traérsela Hay que conseguir los fusibles, hay que cargarlos Es una cosa fácil, bastante sencillita, no es tanto tema Pero si hay que hacer unos pasitos antes, ¿sale? Entonces bueno, aquí está el Pacapunchis mis chavos Y su arma, obviamente son 5000 puntos Que bueno, eso ya es bastante obvio Y su camuflaje está chistoso Es de esos que se mueven Y es como todo naranja y tiene como unos pequeños ninja O como unos karatekas ahí moviéndose Como si estuvieran dando patadas y karatazos y toda la onda Está chistoso el camuflaje, obviamente de todo relacionado con el tema Como de muy Kung Fu y toda la onda, ¿no? Pero bueno, así está la parte del Pacapunchis chavos Si les sale alguna duda, cualquier cosa me la ponen en la parte de los comentarios Ahí voy a estarles contestando cualquier cosilla Y bueno, si llegase a cambiar alguna pieza Que no creo, pero bueno Supongamos que cambian, meten un parche o cualquier cosa Agregan una nueva localización Se las dejo en la descripción y ahí les aviso en el video, ¿sale? Pásen el chido, cuídense, siguen mi Twitter Y nos vemos en las siguientes, nenes Chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!